La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 14 de septiembre, martes de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario, mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida, el canal católico de la familia y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Ramón García, Raúl Cristo Félix, Isabel Mercedes, Jennifer Vargas, Ana Luna Lora, Mercedes Minay Jiménez, Dolores Agramonte y Cecilia Reynoso. Para presidir nuestra celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Robert Valentín Alcántara de la Parroquia Estela Maris, de Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza en Brisas del Este, y su acompañante, el diácono Julián Agüero, de pie por favor para iniciar nuestra celebración eucarística. Bendecir al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi alma, bendecir al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. En este día nos unimos a la Parroquia Santa Cruz de Estorga, que hoy pues se encuentra celebrando sus fiestas patronales, y junto a ella pues todas las parroquias que llevan este nombre, o esta advocación, esta fiesta, de la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros nos disponemos a vivir con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, esta eucaristía. Agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos concede, y pidiéndole que nos permita acercarnos cada vez más a Él, cargando nosotros nuestra propia cruz. Así que para celebrar con dignidad esta eucaristía, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a pedir a nuestro Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, Dios del cielo omnipotente, gracias hoy te doy. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Señor, tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, tú que estás sentado a la derecha del Padre, atiende a nuestra súplica. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Oremos, oh Dios, que para salvar al género humano. Has querido que tu unigénito soportara la cruz. Concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el pueblo estaba etenuado del camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos dan ansia ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los moldían, y murieron muchos israelitas. Entonces, el pueblo acudió a Moisés diciendo, Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los moldidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce, y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente moldía a uno, él miraba a la serpiente de bronce, y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no lo destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furol. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo, que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor a plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, Dando frutos de tu amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. Agradecemos al diácono Julián por esta proclamación del Santo Evangelio, así como a los demás lectores, pues que nos han proclamado esta palabra. Fíjense qué hermoso nos seguimos nosotros uniendo desde aquí a la comunidad de Estorga y su parroquia, la exaltación de la Santa Cruz. Oramos por ellos y le pedimos a ellos que están de fiesta porque también oren por nosotros. Miren que hablar de exaltación de la Santa Cruz creo que es el mejor título que se le puede dar a esta fiesta. ¿Por qué? Porque lo que pasa con la cruz realmente es una exaltación. Es una exaltación. ¿Cómo así, Padre? ¿Qué era la cruz? ¿Para qué servía la cruz? ¿Qué significaba la cruz? La cruz era uno de los peores modos de morir. Era uno de los, podemos decir, de las mejores herramientas de tortura y de muerte trágica que tenía aquella cultura, que tenía aquel tiempo. Porque era una muerte lenta, una muerte en la que tú te ibas desangrando el tiempo que te iba cansando de vivir. Y era una cosa desesperante. Porque al estar clavado, tú te ibas desangrando, pero al estar corgado, tú te cansabas de estar agarrado por unos clavos y tus brazos extendidos y tus pies temblando. Realmente era una muerte bastante difícil, bastante trágica. Y el que veía una cruz, pues obviamente estaba viendo lo peor que le podía pasar. Hoy, sin embargo, nosotros vemos una cruz y en esta, ¿qué vemos? Vemos un medio de salvación. Vemos el medio por el cual Jesús quiso elevarnos a nosotros, quiso llevarnos, quiso abrirnos las puertas del reino de los cielos. Realmente ha sido exaltada la cruz. Pero esto es un ejemplo de lo que hace Dios cuando llega a nosotros, cuando Dios toca. Lo que sea que Dios toca, Dios lo exalta. Fíjense lo que pasa en la primera lectura del libro de los números. La serpiente que había sido enviada para matar a muchos. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios utiliza una serpiente, inclusive de bronce, para salvar a aquellos que habían sido mordidos por otra serpiente. ¿La serpiente es mala? No, en sí no es mala la serpiente. Malo es cuando actúa apartado de la voluntad de Dios. ¿Nosotros somos malos? No, no somos malos. Lo malo es cuando nosotros actuamos apartados de la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios nos toca, cuando Dios llega a nosotros, cuando Dios es el que nos mueve, entonces las cosas son diferentes. ¿San Pablo era malo porque perseguía a los cristianos? No, simplemente estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios lo toca, se convierte en el principal anunciador del evangelio en los pueblos que eran inclusive no judíos, que no conocían. De modo que el que es tocado por Dios es exaltado. Donde Dios llega, exalta. Pero una cuestión con esto, que a veces a nosotros nos encanta el tema de la exaltación y de ser importante, de estar arriba, de ser grande. ¿Cómo se da la exaltación de Dios? No se da a través del orgullo. No se da a través de una soberbia. No se da a través de creerse el grande. Si no hay hacerlo como Jesús, que siendo Dios, nos dice la segunda lectura, mi segunda lectura favorita es esta, ¿eh? Mi segunda lectura favorita. Dios, siendo Dios, se hace hombre. Y haciéndose hombre, se humilla. Y si hacerse hombre es mucho, imagínense entonces morir en la cruz que ya habíamos hablado. O sea, realmente se tira al piso. Y por eso es que Dios lo exalta. Nosotros seremos exaltados en la medida que reconozcamos nuestras debilidades, que nos humillemos y entonces dejemos que sea Dios quien actúe en nosotros. Porque no es por lo que nosotros hagamos que seremos exaltados, es por lo que Dios haga en nosotros. Dejemos que Dios nos utilice como utilizó la cruz, para salvar a todos. Y ya verán cómo recibiremos exaltación donde realmente es necesaria, en el cielo. Que el Señor nos dé su gracia y su Espíritu Santo para poder ser lo suficientemente humilde. Que reconozcamos que lo importante es que Él actúe en nosotros y que nosotros podamos actuar en su nombre. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Que así sea. Les invito a que nos pongamos de pie y presentemos ahora al Señor, como una comunidad, como una sola iglesia, nuestras súplicas y necesidades. Para que por el poder de la cruz de Cristo, el Padre conceda a su iglesia la firmeza en la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y de amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida religiosa. Por todo aquello que nos hemos sentido llamados, para que veamos que realmente es un seguimiento en la cruz que vamos a hacer de Cristo, y no un mero buscar gloria y reconocimiento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas que en voz alta te presentamos y aquellas que quedan en nuestros corazones, si tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos, de los siglos. Amén. Amén. A tu altar, Señor Jesús, he venido el día de hoy, a entregarte mi ofrenda, con todo mi corazón. Transfórmalo, Señor, transfórmalo, en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo. He venido a ofrecerte también, como prenda de mi amor, este pan y este vino, con todo mi corazón, transfórmalo, Señor. El pan se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero tú serás, pan de vida que del cielo ha bajado. El pan se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero tú serás, pan de vida que del cielo ha bajado. De tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación. De tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación. Les invito a orar conmigo, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en el árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo, eres tu misión. Bendito y alabado seas por siempre, bendito y alabado seas por siempre, bendito y alabado seas por siempre. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro. Bendito y alabado seas por siempre, santo, gloria y alabanza a ti, Señor, santo, eres tu misión. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, Benito, Amable, Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Altagracia, Su Esposo San José, Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. En el amor de María y la misericordia de Cristo, compartan un signo de paz. La paz. La paz. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacamentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nada me podrá separar del amor que Jesús ha puesto En mi corazón no hay nada que me pueda impedir recibir el gozo que Él ha puesto en mí. Porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de la cruz porque yo he sido comprado con la sangre de Jesús y mi vida tiene el precio de su cruz y mi vida tiene el precio de su cruz de su cruz de su cruz de su cruz Jesucristo que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido mediante el leño de la cruz vivificadora Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Bien, estamos llegando a la parte final Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio la televisión y nuestro canal de YouTube Además, agradecemos la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía a las hermanas que hoy nos apoyaron en la proclamación de la palabra de Dios Isabel Antonia Reyes y Vildalina Ten A Wilson por acompañarnos en la animación musical al diácono Julián Agüero y a nuestro querido padre Robert Valentín Alcántara por presidir esta celebración Eucarística Ahora nos preparamos para recibir la bendición El Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias y les acompañe siempre Amén en la gracia en la gracia de nuestro Padre celestial y en el nombre de Jesús vayan en paz Demos gracias a Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por la mañana las aves cantan las alabanzas al Cristo el Salvador y tu hermano porque no cantas las alabanzas al Cristo el Salvador La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta La Santa Misa 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 Gracias.